Barcelona Barcelona O aún las Barcelonas aparte del Jaime tienen notas por la edad española porque muestran los libros ¿No? ¿Dónde hagan esto? ¿Dónde hagan esto? Dime ¿Dónde hagan esto? ¿Dónde hagan esto? Mi bio ¿Dónde hagan esto? ¿Dónde lo hará? ¿Dónde hagan esto? ¿Qué atmósfera es Borsellóna? ¿Qué han arbitraído? ¿Qué han Origin de lobo No, 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 no. No, no, no. Yo, no, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. ¡Y, Valdés! Entonces, cálida, ¿ve? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!